La opinión de las universidades, de las y de los colectivos, sino también queda muy fuera de los aspectos que considera la ley general en materia de personas desaparecidas. Y creo que eso limita la posibilidad del trabajo que se puede hacer desde el Estado de Puebla. Un ejemplo no se armoniza con lo que la ley general plantea, no tipifica los tipos de desapariciones, alguna terminología que está considerada...